No hay barreras para quienes van buscando sus sueños, así es el caso de Drea, una cantante venezolana del género urbano que estuvo en pausa por un largo tiempo. Este año lanzó su primer sencillo cambiando de ritmo, titulado Energía, pasando del trap al estilo más tropical. Para el equipo de lapatilla.com, estas fueron sus palabras. La historia de energía va a dos años atrás, cuando saqué el primer videoclip en esta era urbana en la que estoy, donde, bueno, lastimosamente, después de mucho trabajo, saqué el videoclip y a los cinco días tuve un accidente, estaba manejando bicicleta y me arrolló un carro. Tuve 100 puntos en la cara, sigo ya dos años después aún en tratamiento para reducir la apariencia de las cicatrices, ya estoy más bella y hermosa, pero bueno, ha sido un gran proceso físico, emocional, espiritual y esta canción nace de ese aprendizaje de valorarme a mí misma, quererme más y buscar encontrar ese valor dentro de mí. Hallar esa fuerza que es algo que siempre hablo en mis canciones y algo que es tan importante compartir con las personas. En Fuego, ya venía escribiendo coros para que la gente lo use como mantra, que dice yo puedo, yo puedo, soy a prueba de fuego. En esta canción quise hacer lo mismo, dejando un mensaje positivo y lo pude hacer con mi maestro Alfredo Abreu, que estamos en su estudio el día de hoy, ahorita voy a ir a clase. Y él es el productor musical de esta canción junto a Franco Valles y captó mi esencia, como mi dulzura, lo valioso que veo la música y el arte y me permitió plasmar este mensaje que tanto quería mostrar. Y bueno, Energía es una canción muy especial para mí y espero que pueda ayudar a otra persona con todo lo que yo he aprendido a través de mi momento difícil. Se siente increíble, no tiene ni idea de lo emocionante que es tener una canción que le has cuidado, le has puesto todo tu cariño y que no se lo podías compartir con nadie hasta que saliera. Cuando escuché la canción en Premiere en YouTube, se sintió completamente diferente, como una canción completamente diferente a lo que venía escuchando, simplemente por la emoción de que ya todo el mundo lo puede escuchar. Quiero seguir experimentando con el género urbano y con otros elementos musicales. Me quiero ir más por el pop, R&B, electrónica también, que son géneros que me llaman mucho la atención y que son géneros que yo venía cantando antes de hacer este salto a la música urbana. Tengo unas canciones por allí con unos artistas venezolanos. No puedo prometer fecha todavía, pero eso se ha venido trabajando y estoy componiendo para otros artistas. Son proyectos que vienen, tienen que estar muy pendientes que voy a estarlo anunciando. Vienen muchos más cambios, sigo trabajando en la música, sigo buscando mensajes que compartir con las personas porque siento que la música es una plataforma tan importante y que se pueda aprovechar para más cosas que simplemente entretenimiento. Así que creo que tiene que ser música con propósito, mensaje y con contenido. Para mí, el mantra que más uso es el yo puedo, yo puedo, soy a prueba de fuego y cada día encuentro un mantra nuevo. A veces siento que si algo no se da, no vale la pena deprimirse, entonces digo, si esto no se me dio es porque viene algo mejor. Y eso me ayuda a calmarme a veces y espero que otras personas vayan encontrando sus propios mantras. Y tengo varios mantras en la canción de energía que les puede gustar. Lo más importante es pulir el talento que tienes, conocerte como artista y rodearte de personas que crean en ti. Porque un artista no es una sola persona, es un equipo de personas que lo rodean y que lo apoyan, porque solo no vas a llegar a ninguna parte. Por más talento que puedas tener o no tener talento. Si te rodeas con la gente que es y crees en ti mismo y trabajas con constancia, lo puedes lograr. Como bien se sabe, el género urbano está dominado por los hombres y en Venezuela hay muchísimas mujeres con talento. Esto nos ha llevado a trabajar en un proyecto que va a salir el año que viene. Estamos trabajando en un evento, en un show puramente de talento femenino urbano que espero muy pronto ir dando detalles, ir quitando el proyecto, pero es algo que me tiene bastante emocionada, aparte de querer componer con otras artistas femeninas. Aparte de mis proyectos también tengo la oportunidad de ser jurado en los Golden Mic Awards, donde vamos a elegir a la voz que nos va a representar como país en los premios de Medellín. Así que eso viene en diciembre, estoy muy emocionada y esto es un honor, demuestra la preparación que he tenido y la constancia. Y bueno, de verdad, un honor tener esa oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!